¡Suscríbete al canal! 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 Está muy bueno Gracias, gracias Porque si es un disparate, yo tengo que un disparate No, claro, la verdad A mí me gusta el tema Pero, ¿qué tiempo tienes que hiciste ese tema? El tema tiene como Tres meses que yo lo hice Ok, ¿y tienes más temas? Claro, claro, claro Tengo muchos temas por ahí, guardadito Ok, ¿qué tiempo vas a durar aquí en el país? Va a durar un mes, un mes De promoción, tú sabes, dándole duro Ese tema, por casualidad tú abriste la maleta Porque mira, yo calzo ¿Me entiendes? Yo calzo no hebe ¿Me entiendes? Por si acaso no hay uno rebote Por ahí, aparece, aparece algo Por ahí, tú abriste la maleta Ya, claro, tan abierta Claro, hay que sentirse, hombre, tú no ves Con los polochitos de promoción ¿Cómo te fue en la fiesta? ¿Cómo te aceptó el público? ¿Tú viste en el bloque? En mi bloque 23 con Malvi ¿Cómo te fue ahí? Excelente, la gente te apoyó bien Me apoyó súper súper Me sorprendieron Es verdad Que el tema lo estaban coreando Ok, tú no le pagaste un par de gente Para que te corren No, 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 yo no le pagué a nadie Hay un testigo Y yo también le estaba intentando como loca Porque me gusta Esa es loca con palito de coco Ok, ok Y ese nombre, Mr. Harling ¿Quién fue que te lo puso? ¿Tú te llamas Harling de verdad? ¿O tú tienes un nombre? No, ese nombre nació Yo tenía una bicicletica ¿Qué? Ya que parecía una Harling Entonces tenía un profesor Que me daba inglés Y él me decía Franklin Pero tú tienes la voz como un señor Entonces tú sabes inglés Sir Mr. Señor Le pega al inglés Y le pega al francés Y también A little bit Muy bien, ¿no? Sí Muy bien Muy bien Qué fuerte Nada, hermano Dele un consejo a esa juventud Que día a día se levanta Y quiere tirar para adelante Y usted un ejemplo de eso Para que ellos No, quiero azotarle a todos los jóvenes Que están en este género Que tengan mucha dedicación De treza Y que se pongan palo de ellos Que no deje que nadie Le mate su sueño Que sigan, confían en sí mismos Y sigan trabajando Que algún día Algún día se logra Entonces, más o menos ¿Cuándo se abren las maletas? No, las maletas están abiertas Puedes pasar por allá No, yo no voy a pasar Usted tiene que traérmelo Ah, bueno Nada, ¿con qué tema ahora? ¿Con qué tema terminamos ahora? Eh, seguimos con bulto, bulto Para la gente que anda en la calle Haciendo paquete Tú sabes No, 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 si no va a hacer nada No, no la sé que si tú vas a hacer bulto Bulto, bulto, bulto Bueno, señores Señor director Usted que sabe Usted que tiene los controles Vámonos con el siguiente tema Eh, de Mr. Hallen No bulto Mayor de Mr. Hallen Quédate 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 Por favor Quédalo Eh, eh Ey Epirex Rrrrrrex No la saques si no vas a ser na, no la saques si tú vas a ser No la saques si no vas de na, no la saques si tu 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 vas de na, no la sa No la saques si tú vas a ser burto, burto, no la saques si no vas a ser na, no la saques si no vas a ser burto, 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 burto. Yo lo mismo llamarlo que verlo llegar, sacaste la pistola y no pudiste disparar. Gohan de la calle haciendo paquete, si tú no va a dar plomo, en conde se fuete, si tú no va a dar plomo, en conde se fuete, no estoy en bulto tampoco me quetrefe, llegó Mr. Harding puesto pa'l F, puesto pa'l F, puesto pa'l F. Se va a dar plomo, en conde se fuete, no la saques si no va a ser naa, no la saques si tú va a ser bulto, no la saques si no va a ser naa, no la saques si tú va a ser bulto. Culto, 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 culto. Tú andas diciendo que tienes tocas a FTL, flow de New York. ¿Qué pasó? Que ahora te veo sudao, vendiendo tomates de esquina, parao. Yo iré un potero pensando en grabitocho. Ya te diste cuenta, nadie puede ir con nosotros. No me tenga para, no me tenga odio. Que yo voy pa' aquel lado, no es culpa de nosotros. Que yo voy pa' aquel lado, que yo voy pa' aquel lado. Que yo voy, que yo voy, que yo voy pa' aquel lado. No la sangre si no va a tener, no la sangre si tú va a ser culto. No la sangre si no va a tener, no la sangre si tú va a ser culto. Culto, culto, culto. No la sangre si no va a tener, no la sangre si tú va a ser culto. Culto, 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 culto. Sin duda ninguna. República Dominicana es una mina de talento. Boy, Sabio, DJ, Daddy. En los controles, Juan Seda, Martin. La cosa sea rico, chiquito. Alexia Calera, Mr. Harley. Con el Valierpa que llegue al pombo los quince kills. ¡Gracias!